Nunca vamos a tener la capacidad de pensar en lo que Él tiene reservado para nosotros. We are never going to go to think on what God has in store for us. Porque nuestra mente es limitada. Because our mind is limitless. Las circunstancias nos obligan a nosotros a salir del área de confort. Circumstances force us to leave our confort area. To make them all. Dios utiliza la adversidad para exponer de nosotros. God uses adversity to expose in us. Para exponer lo que está operando en nosotros. To expose what is operating.